Por tenerte a mi lado yo diera la mitad de mi vida en pedazos O mi llanto en mil gotas vertiera por tenerte un día entre mis brazos Yo no puedo saber vida mía como pude quererte yo tanto Si has dejado mi alma perdida navegando en mil gotas de llanto Si me quieres paloma querida no me arrojes tan triste al olvido Dame en besos tu amor y tu vida y en mi pecho será nuestro nido Yo no pierdo la dulce esperanza de algún día tenerte a mi lado Y sentir con tu amor la bonanza que con gotas de llanto he buscado Por tenerte a mi lado yo diera la mitad de mi vida en pedazos O mi llanto en mil gotas vertiera por tenerte un día entre mis brazos Yo no puedo saber vida mía como pude quererte yo tanto Si has dejado mi alma perdida navegando en mil gotas de llanto O mi llanto en mil gotas vertiera por tenerte un día en mil gotas de llanto